Vamos a ver Te ponen dos balanzas Una balanza Con una botella Pedazo de botella, eh? Que bueno se dibujan Y otra Con una taza Y un plato A ver, platito Y la tacita Y luego te ponen otra Con Tres platitos Supuestamente iguales que los de antes Y dos botellas Y te dicen Cuantas tazas se necesitan Para equilibrar una botella ¿Perdona? ¿Perdona? Pasos en el plato ¿Qué? ¿Qué? Dime algo Y se resuelve de dos maneras distintas Hombre, una manera es por incógnita Y ya está Una manera es llamarle A la botella A la taza Y Y al plato Z Y a las ecuaciones Esto sería X Tiene que ser igual A Y más Z ¿Sí o no? Esa es la suma de los dos Y tres Y Tiene que ser igual a Dos X ¿No? Tres Y no, tres Z Tres platos Y me piden ¿Cuántas tazas se necesitan Para equilibrar una botella? Las tazas son la Y Entonces hay que describir Y y X Hay que dejar una fórmula Con Y y X Entonces despejo la Z de aquí Z sería Dos X partido tres Y la sustituyo aquí Me quedaría X igual a Y Más dos X partido tres ¿Qué hago con eso? Para despejar la Y ¿Cuántas tazas se necesitan Para equilibrar una botella? Tengo que despejar la X ¿Qué hago? ¿Qué hago? Multiplico todo por tres Me queda tres X Igual a tres Y Más dos X ¿Cuántas tazas se necesitan Para equilibrar una botella? Tres Esas es ¿Cuántas para equilibrar un plato? O sea que Z Tiene que ser Y ¿Puedo borrar esto o no? A ver ya me quedé Ahora con esto Ya está X igual a tres Y Quiere decir que una botella son Tres tazas Y ahora que la otra Ahora la taza con el plato Borro esto Y borra esto Y ahora lo que tengo que hacer es Despejar Y y Z O sea Relacionar Y con Z Entonces como tengo X aquí Lo despejo de aquí Me queda tres Z Igual a dos Por Y más Z Esto sería No Lo que se sustituye es X aquí Dos Y más dos Z Y me queda que Z Igual a dos Y O sea que Un plato son dos tazas Y ya está ¡Gracias!